Continuamos en tiempo de debate, debatiendo sobre el tema de las inversiones. ¿Uruguay puede competir en materia de inversiones con los países de la región? Competir. Uruguay gana. Uruguay gana como en el Mundial. Uruguay contragana, con el gol en la hora, 1 a 0, me acuerdo, guafo. Un chiste buenísimo, lo puede repetir. Fíjese la región, fíjese la región. A uno le falta un dedo, el otro tiene el ojo para la miseria. El otro es un niñecito, la otra mujer. ¿Quién es el mejor presidente de la región? Tabaré Vázquez y me pongo de pie para nombrarlo. Si usted se pone pie, yo me pongo de pie, porque levantando la bandera de Tabaré Vázquez... Tabaré Vázquez dos veces me pongo de pie, una y dos. Yo tres veces, porque levantando la bandera de Tabaré Vázquez nadie me dice... Ah, levantando... Levanto la bandera y levanto la cicha, mire, una vez levanto la cicha. Yo soy más carijo que usted, la puedo levantar igual, mire, la levanto más dos. Yo levanto un periodista, levanto un periodista, permítame. Yo por Tabaré... ¡Más de puta! ¡Quió! ¡Levátenlo! Yo también. ¡Levantelo! ¡Ay, me reventó algo! ¡Ay! Como va a ser muy difícil llegar a consensos en este sentido, nos vemos en la próxima edición de Tiempo de Debate, si Dios quiere. Y vamos a seguir debatiendo sobre este y otro tema de la actualidad... ¡Hemorraje interna! ¡Ay! ¡Ay, se me salió algo para afuera! Si esto corresponde... Este es el cura canchero y el nivel de Tiempo de Debate, hoy no sé lo que está pasando. ¡Ah, Dios mío! Estallan los teléfonos en TV Ciudad, amigos y amigos. Señoras y señores, nos vamos hoy, pero con la promesa de que mañana estaremos nuevamente 22.30 aquí tempranito cuando canta el tapir herido. En Reporte Descomunal. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por ver!